capítulo 11 jude en el nombre de dios el compasivo el misericordioso alif lam ra el corán es un libro cuyos versículos han sido perfeccionados y explicados detalladamente por el sabio el conocedor diles o mohamad no adoren sino a dios yo he sido enviado a ustedes como amonestador y albriciador supliquen perdón a su señor y arrepiéntanse ante él pues así les concederá de sus gracias hasta un plazo determinado y recompensará a todo aquel que haga el bien temo que si rechazan el mensaje los alcance el castigo de un día terrible ante dios han de comparecer y él es sobre toda cosa poderoso ellos los hipócritas pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de dios aunque se cubran con sus ropas él sabe bien lo que esconden y lo que manifiestan pues conoce lo que encierran los pechos no existe criatura en la tierra sin que sea dios quien la sustenta él conoce su morada y por donde transita todo está registrado en un libro evidente él es quien ha creado los cielos y la tierra en seis eras y su trono se encontraba sobre el agua para probar quienes de ustedes obran mejor si les dices o mohammed serán resucitados después de la muerte dirán los que se niegan a creer esto no es sino hechicería evidente si les retraso su castigo hasta un plazo determinado dirán los incrédulos qué es lo que lo retiene acaso no saben que el día que se les alcance el castigo no podrán evitarlo y los rodeará aquello de lo que se burlaban si le concedo a la persona algo de mi gracia y luego se la quito se desespera y se muestra desagradecida pero cuando le agracio luego de haber padecido una adversidad dice se han alejado los males de mí se regocija con arrogancia no se comportan así quienes fueron pacientes ante las adversidades y obraron el bien en los momentos de gracia estos obtendrán el perdón y una gran recompensa por misericordia tú podrías dejar de transmitirles algo de lo que te fue revelado porque tu corazón se acongoja cuando dicen porque no se le ha concedido un tesoro o lo acompaña un ángel para corroborar que es profeta pero a ti sólo te corresponde transmitir el mensaje y amonestarlos dios es el protector de todas las cosas o cuando dicen él lo inventó diles si es verdad que un ser humano puede escribir algo tan maravilloso escriban ustedes 10 suras inventadas como esta y preséntenlas y convoquen a quienes puedan para que los auxilien en vez de dios si es que dicen la verdad pero si no les responden el desafío sepan que el corán ha sido revelado con el conocimiento de dios porque no hay otra divinidad salvo él acaso no van a someterse a él haciéndose musulmanes a quienes prefieran la vida mundanal y sus placeres los recompensaré por sus obras en esta vida se los concederé y no serán defraudados pero no obtendrán en la otra vida sino el castigo del infierno allí lo que hubieran hecho se desvanecerá y sus obras habrán sido en vano acaso quien cree en el corán y se basa en una prueba que proviene de su señor que es recitada por un testigo de dios y que antes se encontraba mencionada en el libro de moisés la torá que fue una guía y una misericordia es comparable con aquellos aliados que no creen en el corán ellos tendrán por morada el infierno no tengas dudas de ello el corán es la verdad que dimana de tu señor aunque la mayoría de las personas no crean hay alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de dios esos deberán comparecer ante su señor para responder por sus mentiras y entonces todos los testigos dirán estos son quienes mintieron acerca de su señor que la maldición de dios caiga sobre los injustos que apartan a la gente del sendero de dios tratan de modificarlo y no creen en la otra vida no podrán escapar de dios en la tierra como tampoco tendrán en el día del juicio quien los pueda proteger de dios y les será duplicado el castigo ellos no se permitieron oír el mensaje ni querían ver la verdad esos son los que se han perdido a sí mismos porque todo lo que habían inventado el día del juicio se esfumará no hay duda de que en la otra vida serán quienes más pierdan en cambio los que hayan creído y obrado el bien y se sometieron con humildad a su señor serán los moradores del paraíso donde permanecerán por toda la eternidad el parecido de ambos grupos es como el que tienen un ciego y un sordo con aquel que ve y oye pueden compararse es que no van a recapacitar recuerda que envié a noé a su pueblo y les dijo he sido enviado para ustedes como un amonestador evidente no adoren sino a dios pues temo que si siguen adorando a sus ídolos los azote el castigo un día doloroso el día del juicio los líderes de los que se negaron a creer de su pueblo dijeron no eres más que un mortal como nosotros y sólo te siguen los pobres y débiles de nuestro pueblo sin ninguna reflexión no los creemos mejores que nosotros sino que los consideramos mentirosos dijo noé o pueblo mío me he presentado ante ustedes con una prueba evidente de mi señor quien me ha agraciado con su misericordia a la que ustedes se mantienen ciegos acaso creen que vamos a imponerles aceptar el mensaje cuando no están de acuerdo o pueblo mío no les pido retribución alguna a cambio de transmitirles el mensaje pues dios será quien me recompense y no voy a rechazar a los creyentes pobres como me piden porque ellos se encontrarán con su señor quien los recompensará por su fe y veo que son ustedes un pueblo que se comporta como los ignorantes o pueblo mío quien me protegerá de dios si despreciara a los pobres y débiles es que no recapacitan no les digo que poseo los tesoros de dios ni que conozco lo oculto ni les digo que soy un ángel tampoco digo que dios no recompensará en la otra vida a aquellos que ustedes consideran inferiores los débiles y los pobres pues dios bien sabe lo que hay en sus almas porque si lo dijera sería de los injustos le dijeron oh noé no has dejado de discutir y objetarnos haz que se desencadene de una vez sobre nosotros aquello con lo que nos amenazas si es verdad lo que dices dijo noé dios lo desencadenará al castigo si él así lo decreta y entonces no podrán huir y aunque los quiera beneficiar con mi exhortación tampoco les servirá de nada si es voluntad de dios su desvío él es su señor y ante él comparecerán dicen los idólatras de la meca él lo inventó diles oh mohammad si yo lo hubiera inventado sobre mí recaerían las consecuencias de mi delito y soy inocente del delito de incredulidad que ustedes cometen también le fue revelado a noé salvo los que hayan creído nadie más creerá de tu pueblo no te aflijas por lo que hacen construye el arca bajo mi observancia y según mi inspiración y no me hables a favor de quienes obraron injustamente porque estarán entre los que se ahoguen mientras construía el arca cada vez que pasaban ante él los poderosos de su pueblo se burlaban y él les decía si se burlan de nosotros sepan que ya nos burlaremos de ustedes como lo hacen ahora ya sabrán a quién le alcanzará un castigo humillante en esta vida y en la otra sufrirá un tormento eterno cuando llegó el momento de cumplirse mi orden del diluvio el agua comenzó a fluir y correr impetuosamente por el suelo entonces le dije a noé embarca una pareja de cada especie de la fauna doméstica de la zona así como a tu familia excepto aquel sobre quien pese la sentencia y por supuesto a los creyentes no obstante los que habían creído en él eran muy pocos dijo noé suban al arca que en el nombre de dios navegue y llegue a buen puerto mi señor es perdonador misericordioso el arca navegó con ellos a bordo entre olas altas como montañas noé llamó a su hijo que se encontraba en un lugar apartado o hijito mío sube al arca con nosotros y no te cuentes entre los que se niegan a creer dijo su hijo me refugiaré en una montaña que me protegerá de las aguas dijo noé hoy no habrá nada que pueda protegerlos del mandato de dios y sólo se salvará aquel a quien dios le tenga misericordia entonces las olas se interpusieron entre ambos y su hijo se contó entre los ahogados y fue ordenado o tierra absorbe tu agua o cielo detente y entonces el agua fue decreciendo y así se cumplió el mandato y el arca se asentó sobre el monte judy y fue dicho la maldición recayó sobre los injustos noé invocó a su señor diciendo señor mío mi hijo era parte de mi familia y pensé que no sería destruido tu promesa es verdadera y tú eres el más justo de los jueces dijo dios a noé o noé él no era de los que se salvarían de tu familia pues sus obras no eran rectas no me cuestiones respecto a aquello sobre lo que no tienes conocimiento te advierto para que no te cuentes entre los ignorantes dijo noé señor mío me refugio en ti de cuestionarte algo sobre lo que no tengo conocimiento si no me perdonas y te apiadas de mí me contaré entre los perdedores entonces le fue dicho oh noé desciende del arca con una paz proveniente de mí que las bendiciones sean contigo y con las comunidades que sucederán a quienes están contigo a algunas de ellas que no creerán las dejaré gozar de esta vida mundanal pero luego les azotará de mi parte un castigo doloroso estas son historias de lo oculto que te reveló o mohammad ni tú ni tu pueblo las conocían ten paciencia que el éxito final será para los que tienen temor de dios al pueblo de ad le envié como profeta a su hermano hud quien les dijo o pueblo mío adoren sólo a dios pues no existe otra divinidad salvo él ustedes no hacen más que inventar mentiras acerca de dios al asociarle divinidades o pueblo mío no les pido remuneración alguna a cambio de transmitirles el mensaje sólo anhelo la recompensa de quien me ha creado es que no reflexionan o pueblo mío pidan perdón a su señor y arrepiéntanse que él les enviará del cielo lluvias benditas aumentará su fortaleza y multiplicará su poderío no den la espalda como los criminales dijeron o hud no nos has presentado ningún milagro como para que abandonemos nuestros ídolos sólo porque tú lo dices no tenemos fe en ti sólo decimos que uno de nuestros ídolos te ha trastornado dijo hud pongo a dios y a ustedes por testigos de que soy inocente de lo que adoran en vez de él confabulense todos contra mí si quieren y no me hagan esperar yo me encomiendo a dios que es mi señor y el suyo sepan que no hay criatura que se escape a su voluntad mi señor está en el camino recto y juzga con justicia pero si me rechazan yo habré cumplido con transmitirles aquello con lo que fui enviado y mi señor los reemplazará por otro pueblo diferente que será creyente sepan que no lo perjudican en nada si no creen en él mi señor es el protector de todas las cosas cuando llegó mi designio de destruirlos salve por misericordia a hud y a quienes creyeron con él librándolos de un castigo terrible así fue el pueblo de ad negaron los signos de su señor y desobedecieron a sus mensajeros y siguieron a aquellos que se oponen a la verdad con arrogancia y prepotencia recibieron la maldición en este mundo y en el día del juicio los habitantes de ad negaron a su señor y por ello el pueblo de hud quedó fuera de la misericordia y al pueblo de zamud le envié como profeta a su hermano salí quien les dijo o pueblo mío adoren a dios pues no existe otra divinidad salvo él él los creó de la tierra y los hizo vivir en ella imploren su perdón y arrepiéntanse porque mi señor está próximo cuando lo invocan y responde sus súplicas dijeron o salí teníamos esperanzas en ti que fueras nuestro líder antes de esto acaso nos prohíbes que adoremos lo que adoraron nuestros padres eso a lo que nos invitas nos resulta muy sospechoso dijo salí o pueblo mío acaso no ven que poseo una prueba evidente de mi señor y que me ha concedido una misericordia quien me protegerá de dios si lo desobedezco lo que me ofrece no es más que perdición para mí o pueblo mío esta es la camella de dios y es para ustedes un signo del poder divino dejen la que paste en la tierra de dios y no le hagan ningún daño pues de lo contrario los azotará un castigo ineludible pero la mataron con crueldad y entonces salí les dijo disfruten en sus hogares durante tres días porque luego les llegará el castigo esa es una promesa que no dejará de cumplirse pero cuando llegó lo que había decretado para ellos salvé de la humillación de aquel día a salí y a los que habían creído en él por misericordia tu señor es el fortísimo el poderoso y el estrépito sorprendió a los injustos que amanecieron muertos en sus casas como si nunca hubieran habitado en ellas acaso los habitantes de zamud no negaron a su señor por ello el pueblo de zamud quedó fuera de la misericordia mis ángeles enviados se presentaron ante abraham para darle una albricia dijeron la paz sea contigo respondió abraham y con ustedes y no tardó en traerles un ternero asado pero cuando observó que sus manos no lo tocaban al ternero sospechó de ellos y sintió temor entonces le dijeron no temas nosotros fuimos enviados al pueblo de lot su mujer que estaba de pie se sonrió sorprendida por la noticia y le albricie con isaac y que isaac tendría como hijo a jacob ella exclamó como es posible como he de concebir ahora que soy anciana y mi marido también es un anciano esto es algo asombroso le dijeron los ángeles acaso te asombras del designio de dios que la misericordia de dios y sus bendiciones sean con ustedes gente de la casa dios es digno de alabanza glorioso pero cuando se disipó el temor de abraham y le fue dada la albricia habló en favor del pueblo de lot abraham era indulgente lleno de compasión y siempre pedía perdón le fue dicho o abraham desiste de interceder por ellos pues ha llegado el designio de tu señor y los azotará un castigo inapelable y cuando mis emisarios se presentaron ante lot este pensando que eran viajeros se preocupó por lo que su pueblo pudiera hacerles y se sintió impotente para protegerlos exclamó este es un día terrible la gente de su pueblo que ya eran conocidos por sus obscenidades se presentaron presurosamente ante él y este les dijo o pueblo mío aquí están mis hijas y desean casarse porque eso es lo lícito y puro para ustedes tengan temor de dios y no me avergüencen ante mis huéspedes es que no hay entre ustedes ni un solo hombre recto respondieron tú sabes que no tenemos ninguna necesidad de tus hijas y sabes bien lo que realmente queremos lot exclamó ojalá tuviera fuerzas para enfrentarme contra ustedes o un apoyo fuerte al que recurrir dijeron los ángeles o lot somos emisarios de tu señor puedes estar tranquilo porque ellos no podrán hacerte ningún daño márchate con tu familia durante la noche y que ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás excepto tu esposa que sufrirá el mismo castigo que ellos su destrucción será al alba acaso el alba no está cerca cuando llegó mi designio volteé sus hogares dejando arriba sus cimientos e hice llover sobre ellos piedras de arcilla a montones marcadas por tu señor sepan o idólatras que este castigo no está lejos de los injustos como ustedes al pueblo de madrián le envié como profeta a su hermano jetró quien les dijo o pueblo mío adoren a dios pues no existe otra divinidad salvo él y no mermen en la medida ni en el peso los veo hoy en la prosperidad pero temo que los azote el castigo de un día ineludible o pueblo mío cumplan en la medida y el peso con equidad no se apoderen de los bienes ajenos y no siembren la corrupción y el mal en la tierra conformense con lo que dios los sustenta pues ello es lo mejor para ustedes si son creyentes sepan que yo no he sido enviado para velar por sus obras le respondieron o jetró es tu forma de adoración la que te ordena que dejemos aquello que adoraban nuestros padres y dejemos de hacer con nuestros bienes lo que ramos en serio te crees afable y honrado dijo o pueblo mío me baso en una prueba evidente de mi señor él me ha proveído un sustento generoso no iba a prohibir lo que considero lícito para mí mismo sólo pretendo su bienestar en la medida que pueda pero mi éxito depende de dios a él me encomiendo y ante él me arrepiento o pueblo mío no permitan que su discrepancia conmigo los conduzca a ser alcanzados por un castigo como les ocurrió a los pueblos de noé jud y salí y recuerden que el castigo del pueblo de lot no está lejos de ustedes pidan perdón a su señor y arrepiéntanse porque mi señor es misericordioso afectuoso dijeron o jetró no entendemos mucho de lo que estás diciendo y te consideramos entre nosotros una persona débil si no fuera por el clan al que perteneces te la pidamos tú no tienes poder contra nosotros dijo o pueblo mío acaso mi tribu es más importante para ustedes que dios a quien han dado la espalda mi señor abarca con su conocimiento todo lo que hacen o pueblo mío obren acorde a sus principios que yo obraré acorde a los míos ya sabrán en el futuro quién recibirá un castigo humillante y quién es el que miente estén atentos que yo también estaré atento junto a ustedes cuando llegó mi designio salvé por misericordia a jetró y a quienes con él creían pero a los injustos les sorprendió el estrépito y amanecieron en sus casas muertos como si no hubieran habitado en ellas los habitantes de madián fueron execrados como habían sido execrados los desamud envié a moisés con mis signos y pruebas evidentes para que se presentara ante el faraón y su nobleza pero ésta siguió la orden del faraón el faraón no se encaminó él irá al frente de su pueblo el día del juicio y los conducirá al castigo del infierno qué pésimo lugar al que ingresarán la maldición los alcanzó en este mundo y perdurará hasta el día del juicio qué terrible maldición los alcanzó estas son historias que te he revelado de los pueblos sobre los que han descendido un castigo algunos de ellos todavía siguen en pie y otros han sido devastados no fui injusto con ellos al castigarlos sino que ellos lo fueron consigo mismos al rechazar a los profetas de nada les sirvieron los ídolos que invocaban en lugar de dios cuando llegó el designio de tu señor no hicieron más que aumentar su ruina así es que el castigo de tu señor cuando decide azotar a un pueblo opresor los azota con un castigo doloroso y severo en esto hay un motivo de reflexión para quien teme el castigo de la otra vida el día del juicio serán congregadas las personas ese día será atestiguado por todos no lo retrasaré sino hasta su plazo prefijado pero cuando llegue nadie podrá hablar excepto quien tenga el permiso de dios entre los congregados estarán los desdichados y los bienaventurados los desdichados estarán en el infierno donde se oirán sus alaridos y sollozos estarán en él por toda la eternidad al igual que los cielos y la tierra de la otra vida excepto lo que tu señor quiera tu señor hace lo que quiere en cambio los bienaventurados estarán en el paraíso eternamente al igual que los cielos y la tierra de la otra vida excepto lo que tu señor quiera los bienaventurados serán recompensados con una gracia sin fin no tengas ninguna duda sobre lo que los idólatras adoran pues lo que adoran sin reflexionar no es sino lo mismo que antes adoraban sus padres les daré lo que corresponda sin merma alguna concedía moisés el libro pero se opusieron a él y de no ser porque tu señor había decretado retrasar el castigo hasta el día del juicio ya los habría aniquilado ellos los judíos también dudan acerca del corán tu señor los juzgará a todos por sus obras él conoce perfectamente lo que hacen mantente firme o mohamad en el sendero recto como se te ha ordenado y que también lo hagan quienes se arrepientan de su incredulidad y te sigan y no transgredan los límites él ve perfectamente todo lo que hacen no se inclinen hacia los opresores aceptando su injusticia porque si lo hacen los alcanzará el fuego y no tendrán protector fuera de dios ni serán socorridos observa las oraciones prescritas en los dos extremos del día y durante la noche pues las obras buenas borran las obras malas esto es una exhortación para quienes reflexionan se paciente ante las dificultades porque dios no dejará que se pierda la recompensa de los que hacen el bien en las generaciones que los precedieron hubo sólo unos pocos piadosos que se opusieron a la corrupción en la tierra a quienes salvé junto a sus profetas en cambio los injustos que eran la mayoría permanecieron cegados por los placeres de la vida mundanal y terminaron siendo criminales tu señor jamás destruiría un pueblo injustamente cuando sus habitantes hacen el bien si tu señor hubiera querido habría hecho de todos los seres humanos una sola nación de creyentes pero por su sabiduría divina concedió al ser humano libre albedrío y ellos no dejarán de discrepar unos con otros excepto aquellos de quienes tu señor tuvo misericordia porque siguieron la guía y con ese objetivo dios los creó pero ha de cumplirse la palabra de tu señor llenaré el infierno de yin y de seres humanos que rechacen a los profetas todo esto que te he revelado sobre las historias de los mensajeros es para consolar y afianzar tu corazón te han sido revelados en este capítulo del corán signos que evidencian la verdad y son una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes diles o mohammad a quienes no creen obren a su manera que nosotros lo haremos a la nuestra según los preceptos del islam y esperen que nosotros también aguardaremos que dios decida quién tiene razón dios conoce lo oculto de los cielos y de la tierra y a él retornan todos los asuntos adórenlo pues y encomiéndense a él y sepan que su señor está bien atento de lo que hacen